Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Abatidos consecutivos Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los dioses han intervenido Haz deshonor a la guerra con tu habilidad Abatidos consecutivos Faltan 3000 favores Faltan 2000 favores Abatidos Abatidos Faltan 100 favores Un gran festín se realizará en tu honor Abatidos Abatidos Abatidos